Música Bueno, después de un día bastante agitado de notas voy a ir a tomar un poco de café con leche con una promo de salud que es acá en la acción recomendable, buen precio y buena calidad Música Música Miren donde han puesto un cartel de obra pública, es una obra pública, esto es algo que pagamos todos nosotros en un colegio voy a tratar de explicar por qué no es bueno que estén estos carteles lo mismo que hicimos con los carteles puestos por el municipio de Tandil con los colores radicales, fíjense que casualidad y acá tenemos el segundo cartel de la provincia de Buenos Aires con los colores partidarios del Frente para Todos en estos colegios se vota, o sea que cuando la gente venga a votar va a ver este cartel acá y de una forma inconsciente le está diciendo que el gobierno actual está haciendo obra, vamos a poner leyenda y que sea todo para bien Música Música Están haciendo obra evidentemente, o sea no es que no están haciendo obra pero no es legal que hagan semejante cartel porque lo que están diciendo es, están manipulando buenas, que tal están manipulando a la gente en base a su poder ya no sé cuántos hay pero dos seguros en Tandil y me imagino que en toda la provincia también debe haber estos carteles estamos en Vicente López esto es mala educación en frente, en la puerta de un colegio están poniendo estos carteles que son ilegales ¿Cómo esto se puede cambiar? De una forma muy simple que es con el sistema de vouchers En Suecia el gobierno ha introducido un sistema de cheques administrados por los ayuntamientos locales para mejorar este noble concepto veamos este reportaje en Estocolmo El sistema de cheques funciona de forma que cada estudiante y los padres puedan elegir el colegio o instituto al que quieran acudir Con el sistema voucher no es el colegio el que recibe el dinero del gobierno sino el ciudadano el que recibe un cheque que podrá canjear en cualquier colegio que él quiera Los vouchers te permiten pagar todos los gastos de la educación del chico sueldos docentes, no docentes, infraestructura de la escuela, etc. Esta escuela se centra más en el individuo y eso es lo que hace que la Kunstkapskolan tenga éxito En este centro podemos elegir cómo queremos trabajar, no estudiamos todos al mismo ritmo Porque si una escuela o un instituto no es competente, no hay por qué estar manteniéndolo Esto es así de simple Antes de establecer este sistema, el estado sueco imponía la escuela El municipio transfiere el dinero directamente al centro El cheque consiste en 9.000 euros al año para todas las edades Wisconsin, Suecia, Singapur, Corea del Sur, Arkansas y otros Han abandonado el viejo sistema de financiación de la educación pública Y han adoptado el sistema voucher Mientras más vouchers tenga la institución, más plata gana Por lo tanto, para conseguir más alumnos tiene que mejorar la oferta Yo creo que es muy importante proveer oportunidades igualitarias Pero esto no significa un sistema de programas idénticos Porque al final se crearía iniquidad Y tú, como ciudadano que tienes que llevar a tu hijo a un centro ¿No vas a querer que ese centro sea el mejor de todos? ¿Y que lo hayas podido elegir tú en base a tus criterios y tus necesidades? Fíjense por internet, sistema de vouchers en las escuelas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.